hola amigos amigas estamos recorriendo la ruta número 12 y la ruta número 60 entramos acá a la ciudad de minas esta ciudad la capital del departamento de la valleja acabamos pasando por una de las calles que tiene a su lado la plaza principal en esta plaza hay una hermosa fuente y el momento a juan antonio la valleja uno de los héroes del uruguay seguimos por la avenida franklin de lano ruswell y vamos a seguir por estas calles de minas que tiene mucha historia y también tiene algunos establecimientos comerciales muy importantes como son los alfajores de las sierras de minas muy pedidos en todo el uruguay también en este departamento se encuentra el agua salud la cerveza y el agua salud la cerveza patricia la marca comercial de esa empresa que se llama salud acabamos rumbo a uno de sus barrios ya como saliendo para rumbo a maldonado y esta es la última calle de la ciudad aquí ya vamos a pasar por el puente el puente o tegui se llama el arroyo san francisco bordea la ciudad de minas y le da agua a sus habitantes este es uno de los puentes sobre este arroyo el puente o tegui hay otro puente similar sobre la ruta 8 esta ruta les llamamos ruta número 12 y ruta número 60 y son conocidas como rutas panorámicas del uruguay acá la salida de minas tenemos algunos puestos para para bicicendas para hacer deportes tenemos allá que todo el paisaje de minas está coronado por por sierras por cerros y sierras ahí hay un cartel de madera hermoso que dice bienvenidos a minas y está saliendo por esta ruta que en estos primeros tramos es la ruta número 60 y la ruta número 12 aquí hay bastantes emprendimientos turísticos allá sobre la cima un complejo deportivo importante y ahí los carteles anuncian la ciudad de pirápolis y san carlo como las dos ciudades más próximas aquí estamos pasando por el emprendimiento turístico tenemos así en el bajo ahí en la entrada otro barrio un barrio residencial con casas quintas con y con bolitos bonitos chalet acá es una zona donde también hay algún lugar bailable apartado de la ciudad donde los jóvenes aprovechan los fines de semana allá tenemos uno de los cerros que ya nos están despidiendo de la ciudad de minas y bueno ahí vemos toda toda esa serranía y la ruta 60 y 12 estas rutas como dijimos son rutas panorámicas principalmente su tránsito es con fines turísticos y algunos trabajadores que se desplazan a la ciudad de piriápolis oa san carlos que son fuentes importantes de trabajo también ahí estamos a la salida de la ciudad muy cerquita de minas hay también dos establecimientos turísticos importantes que son el valle del hilo de la vida donde han aparecido unos montículos de posiblemente de prehistóricos de poblaciones indígenas o todavía está sin estudiar por parte de la universidad de la república pero se están haciendo estudios para poder determinar la fecha real de esos montículos que se encuentran todos como ubicados en línea y por por los cerros en un establecimiento muy grande se encuentran todos los montículos y se les llama al lugar valle del hilo de la vida ya pasando este establecimiento que aquí aquí es la entrada la entrada de ese establecimiento que estaba haciendo referencia vamos a encontrar vamos a encontrar en la cima otro lugar por el cual se conoce mucho a la ciudad que es el parque de la ute parque de ute antel hoy se le llama parque de minas en principio fue construido como una un emprendimiento turístico para los trabajadores de la empresa telefónica y la empresa de electrificación del uruguay pero debido a su desarrollo a su infraestructura que es muy bonita prácticamente ha quedado en uso para para todo el mundo así que es tiene hotelería tiene una muy buena gastronomía así que pueden visitar este lugar seguimos por la ruta número 60 y bueno estamos llegando casi a la a lo que es la la entrada al a ese establecimiento que es al parque de la al parque de la ute como se lo conoce lo conocen los lugareños alrededor de la ruta todo en a sus costados hay muchas casas residenciales de las personas más pudientes más adineradas de la ciudad de minas que tienen sus casas quintas sus chacras y también queda algún viejo establecimiento a la forma tradicional porque acá una de las cosas que se hace es una ganadería extensiva porque los campos son de piedra y no no son demasiado productivos para para la cría de ganados aquí seguimos en la ruta otra cosa que es frecuente es la plantación de montes montes que no son nativos sino montes de eucaliptus en uruguay alrededor de 1990 se dio una un fenómeno de forestación y de plantación de árboles de eucaliptus que dio lugar después a la creación de varias papeleras y de algunas transnacionales que se han ubicado acá para comprar el papel y elaborar celulosa con él acá vemos uno de los puentecitos de innumerables arroyos que tiene el departamento ya que al tener tantos cerros en sus partes más bajas siempre se forman acumulación de hay acumulación de agua la ruta es bastante sinuosa con muchas curvas con muchas curvas y muchas subidas y bajadas no pero está bien señalizada como estamos viendo el el tránsito no es demasiado a esta hora de la tarde son pero si el color bonito que dejan los árboles y la vegetación en otoño donde estamos con entre unos tonos verdes anaranjados y amarillos propios de del otoño en uruguay ya estamos ahí en una parte donde está anunciando una curva zigzagueante acá vienen algunos de los camiones que también la extracción de piedra de piedra caliza es y de porlan es uno de los trabajos que hay en minas acá estamos llegando al empalme con la ruta 12 y la sesenta y la ruta número 60 acá se bifurcan se abre una que va hacia sean carlos y la otra que sigue hacia la ciudad de pan de azúcar y la ciudad de piriápolis todavía seguimos dentro del departamento de la valleja hacia el lado izquierdo de la ruta hay unos emprendimientos importantes de olivos y de y viñedos como la zona es alta y seca es hay un terroir e importante para se da un clima muy muy bueno para la plantación de uvas de viñedos ya que la temperatura es es alta y se producen pocas lluvias ideal para la elaboración del vino insignia del uruguay que es el vino tanata acá seguimos circulando por la ruta y disfrutando del paisaje en las entradas generalmente acompañado de cartelería más hacia los costados se ve que hay emprendimientos turísticos bueno aquí vamos nosotros en nuestro en nuestro auto en aquí estamos en un lugar llamado la pendiente ramallo esta pendiente es una de las mayores dificultades cuando se produce la vuelta ciclista del uruguay por porque es es una subida muy pero muy pronunciada con una doble curva aquí vamos haciendo esa subida pero cuando se llega hay un miren acá volvemos a bajar un poquito y en la segunda curva con otro repecho pronunciado se le conoce como la curva de ramallo o el repecho ramallo hay un camión del ejército nacional y allí arriba donde está la antena hay un mirador para apreciar todo el valle desde la parte más alta de una de las partes más altas del departamento ahí tenemos un mirador y un lugar para estacionar vehículos ahí está el mirador unos banquitos para sentarse y apreciar todos los valles que están hacia el lado izquierdo que nosotros ahora no vamos a parar en la ruta pero seguimos nuestro tránsito bueno pasamos esa curva todavía seguimos dentro del departamento de la valle acá hay otro establecimiento turístico importante que se llama Santa Elena de las sierras también es un lugar con un valle muy profundo y hay un establecimiento turístico importante también tiene hospedajes y hay pequeños emprendimientos de familias para que también permiten quedarse y pasar algunos días en las sierras este paisaje es muy bonito en otoño y en invierno seguimos por la misma ruta y acá lo que les comentaba de los emprendimientos de montes montes de eucalipto y la forestación en otros lugares del departamento es frecuente ver camiones de carga llenos de rolos de madera de madera que se lleva hasta la planta procesadora hasta la papelera o hasta el puerto de montevideo donde algunas veces se exporta el el árbol totalmente sin trabajar se exporta el árbol los rolos seguimos por nuestra ruta y allá ya se está divisando lo que son las sierras de las ánimas y estamos muy próximos al departamento de Maldonado esta ruta por ambos lados tiene sierras que se le conocen como la sierra de las ánimas es una cadena de cerros y sierras que cruza varios departamentos del Uruguay que los cruza de norte a sur nosotros en este sentido vamos de norte a sur rumbo al mar rumbo a la ciudad de Piriápolis pero previo a Piriápolis vamos a encontrar la ciudad de San San Carlos y en este caso que vamos por la ruta 60 que acá ya este tramo se llama ruta número 60 vamos a encontrar la ciudad de Pan de Azúcar y en la ciudad de Pan de Azúcar a los pies de la ciudad y limitando también con Piriápolis tenemos el cerro Pan de Azúcar allá bien en la cima vemos una antena una antena de radio y de comunicación y allí arriba es el límite entre la Valleja y Maldonado acá nos hicieron señas que debemos parar en la ruta esto es la policía caminera y están haciendo controles de tránsito bueno luego de haber hecho el control de tránsito y haber demostrado que están todos los papeles del coche al día proseguimos camino rumbo a Pan de Azúcar ahora sí ya estamos en el departamento de Maldonado en esta zona también hay extracción de minerales canteras de piedra, canteras de cal y allá vemos toda la silueta de lo que son los cerros de las ánimas y lo que es bien la zona denominada Pan de Azúcar y Piriápolis todo esto está muy próximo a Punta del Este desde aquí a Punta del Este hay unos unos 30 kilómetros más o menos todo el departamento de Maldonado es un departamento agrícola ganadero pero principalmente se conoce más por el turismo que hay en él bueno aquí seguimos en el coche seguimos tránsito disfrutando de todo lo que es la naturaleza nos está mostrando hasta el próximo viaje nos vemos